La Alianza Loyola es mucho más que una beca, es innovación educativa para la incidencia social. Se trata de una plataforma para propulsar el talento y el esfuerzo de jóvenes comprometidos con la posibilidad de un país y un mundo mejor, más humano, justo e incluyente. La Alianza Loyola nace de la convicción de que en México hay gente con potencial para transformar la realidad, pero que necesita de mejores oportunidades para encauzarlo. Y una verdadera oportunidad implica no solo acceso a la excelencia académica, también a un acompañamiento y seguimiento que permita atender los retos sistémicos que enfrentamos hoy. Por eso, desde un seguimiento innovador, la Alianza Loyola complementa el proceso formativo de la juventud con herramientas para expresar su talento y aplicar sus conocimientos con libertad y seguridad. Así, la Alianza Loyola es un instrumento integral, inteligente y con un impacto trascendente que está a la altura de las exigencias actuales. Entonces, ¡únete a Alianza Loyola!